atención y es precisamente lo que pasa en el sector sur del país hay muchos negocios que están operando sin las medidas de bioseguridad denuncian los pobladores además el ingreso de muchos productos que pasan sin ningún control Karen Sauceda amenazados por el COVID-19 se siente la población de San Lorenzo Valle porque empresas cementeras y negocios de material de construcción iniciarán operaciones y algunas de estas ofrecen al mercado producto proveniente de china estamos molestos estamos bien preocupados pues porque que salga un contaminado de ahí pues aquí se va como San Pedro Sula como Puerto Cortés y porque no son ni de aquí imagínese que son chinos los que están ahí en esa guampena también no deben de estar operando la cementera porque los productos son traídos de china donde directamente viene el coronavirus de eso se quejan todos los pobladores de esa zona ante tal denuncia y el riesgo las autoridades aseguran que vigilarán y sancionarán a toda empresa que incumpla las medidas establecidas nosotros pedimos a la población que existe un número que es el 911 de la denuncia que pone ciudadano no es necesario dar su nombre pero sí necesitamos que nos esté informando qué es lo que está pasando en su barrio les pedimos a todas las empresas que sean responsables con los trabajadores las empresas que están laborando por alguna razón deben de dotarle todos los insumos necesarios para que la gente pueda tener menor posibilidad de enfermarse o de contagiarse desde San Lorenzo Valle Karen Sauceda Telenoticias matutino